Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes en Nuevo Herald. Soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Terminamos de ver una de las últimas carteleras del año del boxeo. Queda una el 31 de diciembre en Japón. Una pelea donde vimos al prospecto cubano David Morel vencer al polaco Grabowski en una velada de PVC. Una pelea que sin duda fue un mismatch. El cubano se lleva por delante a Grabowski. Una pelea donde hay que decirlo, él la tomó con tres semanas solamente de preparación. Él estaba esperando pelear a fines de enero y le dijeron no, vas el 26 de diciembre. Y la aceptó, sabiendo que tenía los argumentos, las armas para vencer a Grabowski. Hemos hablado muchísimo de Berlanga, de Edgar Berlanga, que está en el mismo peso y que viene subiendo por el camino de Top Ram. Morel viene subiendo por el camino de PVC. Y yo no voy a decir ahora que Morel está listo para enfrentar al Canelo, ni para enfrentar a Benavides, ni para enfrentar a Calex Plank, que pelea ahora el 30 de enero contra Calex Truat. Ni voy a decir que está listo para un Carl Smith o un Billion Sanders, no. Este muchacho que es campeón interino de la AMB simplemente está dando sus primeros pasos. Esta es su cuarta pelea profesional. Pero sin duda alguna, David Morel tiene argumentos de boxeo. David Morel, que fue el mejor boxeador del Mundial Juvenil en su última presentación amateur, tiene realmente elementos para pensar que puede lograr algo importante. Tiene solamente 22 años, y repito esto, 22 años. Berlanga tiene 23. Son el futuro del super mediano. Es un chico que ciertamente el rival no estaba a su nivel, pero combinó bien, se movió bien y exhibió poder. Yo creo que Morel en el 2021 va a enfrentar un nivel alto de oposición. Va a ir creciendo, va a ir creciendo, 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 y vamos a ver hasta dónde puede llegar David Morel. Y vamos a ver a Berlanga, que también ha recibido una publicidad enorme, porque tiene 16 knockouts y todo en el primer round. Son dos figuras que nos invitan a soñar con nivel de futuro. Pero son dos figuras que todavía, digo yo, que están a dos años de estar en el tope de su división. Le falta todavía tiempo, le falta absorber más conocimiento, le falta más experiencia, enfrentar a hombres que les exijan cada vez más. Y eso va a venir, eso va a venir. Pero sin duda alguna, David Morel va por un buen camino. Va por el buen camino, tiene el apoyo de Alheimon atrás, y esto es muy importante, así como Berlanga tiene el apoyo de Boat Aron detrás. Son dos grandes compañías que saben dónde hay un talento que ellos pueden tomar y que pueden desarrollar. Una pelea que sin duda le permite a Morel terminar con calma el 2020 y ver la próxima temporada qué es lo que trae. Mi opinión es que no deben apurarlo, en lo absoluto. Seguirlo llevando poco a poco, irlo probando, 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 hasta que llegue el momento en que él esté totalmente listo. Y veremos si para ese momento todavía Canelo Álvarez está dominando nuestra división, o está en una división superior, o quién sabe. Y si todavía está Carlos Smith, y si todavía está Billy O'Sanders, y si todavía están todos estos boxeadores que hacen de la división supermediana una división interesante. Hablando de interesante, lo que más me llama la atención es que Gusen, el comentarista principal de esta noche, dijo que él pensaba que Caled Plan le puede ganar al Canelo Álvarez. Yo no lo creo, pero sin duda alguna Caled Plan trae un enigma muy diferente al que trae Carlos Smith. Y que sin duda alguna, le puede traer algún problema al Canelo, sin duda alguna. Pero yo creo que en este momento Canelo no pierde con nadie en esta división. Si le gana a Carlos Smith de la forma en que lo hizo, yo francamente no creo que Benavides ni Caled Plan puedan realmente amenazar la supremacía de Canelo Álvarez en el boxeo. Claro, esto es todo sobre el papel. Abre la pelea y quién sabe lo que pase. Todo es posible cuando suena la campana. Pero quería hacer este comentario para cuando pase el tiempo y David Morel llegue a algo importante, recordarnos que poco a poco lo fuimos viendo crecer en el ring. Felicidades a David Morel. Creo que hizo lo que tenía que hacer. Le pusieron una figura menor y él la apabulló. Bien por el árbitro Jack Rees, que se dio cuenta de que Kavrovsky estaba recibiendo un castigo enorme y que ya no tenía sentido para este muchacho continuar recibiendo, absorbiendo el dolor que le estaba propinando David Morel Jr. felicidades al King David y vamos a ver qué pasa con David por un lado, Verdenga por otro y todos los campeones que están establecidos en la 168 libras. Soy Jorge Ebro. Para cerrar unos deportes sigue conmigo porque siempre traigo lo último aquí en tu pescita de YouTube. ¿Dónde está lo más grande? Con lo más grande. Y quiero desearte un excelente 31 de diciembre. Que pases un gran fin de año y que le des la bienvenida al nuevo con mucha energía, con mucha fe y pensando en que todo va a mejorar. Bendiciones.